Mami, mírala vez si ves y Nabila que se creen que están acabando Pero con su vida ¿Y ese niño pidiendo? Otro chusma ¡Niño! ¿Quién te dio eso? La niña linda desde ahí ¡Oh! La niña linda, tú la veis ahora ¡Nabila! ¿Qué ustedes están haciendo? Una carrera Pero es conmigo que tú tienes que hacer la carrera Pero mami, yo lo quiero ¿Qué tú quieres qué? El niño es muy grueso Está buena la galleta, mi amor Estoy perdido, tengo hambre ¡Niño! ¿Y qué tú haces aquí, mi amor? ¿Por qué estás solo? Yo no sé dónde está mi papá y mi mamá Pero tengo mucha hambre Oye, Nabila Está perdido y tiene hambre ¿Qué debemos hacer, Nabila? Dime Pero mami, yo tengo mi galleta Y yo le puedo dar Toma, niña Gracias, mami Ahora me siento un fin mejor Niño, yo te voy a mandar un poquito de agua Con Nabila, ¿oíste? Nabila, ven Hay que hacer algo por ese niño Ay, Dios mío Qué preocupación tengo Yo no puedo ver un niño así Ay, sí, mami Mami, mira la vecindecina Ve y la que se creen que están acabando Pero con su vida Ay, mami, otra cansada, esa chusma Ay, sí, mi amor ¿Y ese niño pidiendo? Otro chusma Ay, eso me está picando mucho Dame para las hombro Ay, aquí estoy mucho mejor Ven, Luciana Vámonos Ay, mami, mira quién está ahí Y esa chusma, mira Muévete para allá Muévete para allá No te queremos en nuestro frente Niño Por Diosero Sí Junto con la basura Vámonos, mi Luciana Nabila Llévale al niño Pero, mami, mira el niño ahí Ay, cerca de la basura Vete, pregúntale por qué está ahí Ay, Dios Niño, toma para que te refresques ¿Y por qué tú estás cerca de la basura? Porque la señora me mandó para acá Ay, bueno, refrescate con tu malta Bye Ay, Diosito sí, abuelo Mami Mami, ¿y qué hace el niño ahí todavía? No sé qué busca aún ahí Déjame ahí a ver Niño, ¿qué te dio eso? La niña linda desde ahí Oh, la niña linda Toda bella ahora Mami, mami ¿Qué pasó, Navila? Esa es la niña linda ahora La vez y veces Puso al niño Acerca de la basura ¿Qué? Ay, no, pues Vamos a traerse al niño para acá Vamos a buscarlo Pero esa vez y veces No es fácil Wow Mira, mira Lo que hizo la Lucianita esa Niño, ven Ven, mi amor, ven Ven Vamos a llevarnos para allá Yo te voy a dar otra malta No te preocupes, mi amor Ay, Diosito Ven Porque no tiene educación Esa besi besi Siempre de buena samaritana Ay, sí, mami Nabila, mira En lo que yo Localizo a su familia De este niño Dale mucho cariño Le vamos a dar lo mejor Lo que le guste comer Busca tu juego Para que juegue con él ¿Oíste? Ay, sí, mami Yo tengo un juego Trátalo bien, oíste Que él puede usar Es verdad Pues búscalo Vete, búscalo Mira Ella va a jugar contigo Te vamos a dar cariño Te vamos a buscar Tus padres Tranquilo, oíste Te vamos a tratar bien Y te voy a cuidar ¿Qué? Oíste, mi amor ¿Me puedes dar un besito? Ay, yo Ay, qué lindo Toma, niño Jueguen Jueguen, ahí, Navila Déjame Ponerme a cocinar ¡Mamina! ¿Qué tú haces jugando con ese niño mugroso? Mi mamá lo está cuidando Pero él No es ningún mugroso Él es divertido Mami, Navila Se está divirtiendo Con el niño de la calle Pero Luciana Un favor que nos hizo Ya no está ahí Pero mami Yo lo quiero ¿Qué tú quieres qué? El niño mugroso Mira, Luciana Hazme el favor Cristóbal Mira lo que te traje para ti de regalo Gracias Gracias, Diosito No voy a montar Mira lo que el niño de la calle tiene Déjeme a ver ¡Navila! ¿Qué ustedes están haciendo? Una carrera Pero es conmigo Que tú tienes que hacer la carrera Yo no lo voy a hacer contigo Porque él Es más divertido Que tú Se lo hizo a mi mamá Mami Yo quiero a ese niño Porque Navila Se está divirtiendo mucho con él Ay, Lucianita Yo voy a ver Qué me invento Cristóbal A la cuenta de Una Dos Tres Eso, Cristóbal y Navila Que gana el mejor Mami, mira Mi huevo favorito La carrera Pues vamos Navila y Cristóbal Descansa un poquito Para que sigan la carrera Besi, besi Dígame, besi, besi Ese niño estaba enfrente De mi casa Primero Sí, yo lo vi ¿Qué pasó? Me lo llevo ¿A quién? A ese niño No se lo puede llevar Porque ustedes lo abandonaron ahí Lo tiraron a la basura Eso no me importa Párate, niño No se va Sí se va Mami, mira, besi, besi Se creen que están acabando No, estamos muy cerca Estamos muy cerca Mami, mira Navila y Lucy Ah, no Espérate Mami, ¿qué hace el niño ahí todavía? Espérame Yo voy a ver lo que hay ¿Qué se me... Cristóbal, mira lo que te traje Tres trajes Mira, Navila Dándole algo al niño Déjeme ver Navila y Cristóbal Descansen un poquito Para que sigan las carreras Las carreras El niño de la tierra India Se va a ir Dando Mirant Del Cuore